Bien, buenas tardes. Vamos a hacer una recapitulación de qué hemos hecho hasta el momento en el curso. En el curso de física, electricidad y magnetismo, lo primero que aprendimos es que la materia tiene una característica, una característica a la que llamamos carga eléctrica. Y la carga eléctrica viene en dos diferentes signos, viene en signo positivo y signo negativo. Después de que describimos esa característica, lo que encontramos era que esas cargas eléctricas interactuaban entre sí. Eso fue lo siguiente que hicimos, que fue determinar cómo cargas del mismo signo se repelen entre sí y cargas de signo opuesto se atraen. Entonces, eso lo describimos a partir de la ley de Coulomb. Después de que teníamos la ley de Coulomb entendida, hicimos una extrapolación para entender la entidad con la cual la carga eléctrica interactúa con sus alrededores. Con todo el universo alrededor. Y esa fue la que llamábamos el campo eléctrico. Vimos entonces que el campo eléctrico era una entidad vectorial que dependía en esencia del signo de la carga, porque lo que hacíamos para determinar la existencia de un campo eléctrico era precisamente poner una carga de prueba en la región, en el espacio, que estaba siendo influenciada por una carga fuente. Entonces, si la carga de prueba, o si la carga fuente más bien era una carga positiva, la carga de prueba se sentía repelida. Entonces, allí decíamos que el campo eléctrico apuntaba hacia afuera. Y en el caso contrario, si la carga fuente era una carga negativa, el campo eléctrico apuntaba hacia adentro. Esto fue lo que hicimos después. Vimos también que eso lo podíamos hacer tanto para distribuciones discretas, o sea, para partículas cargadas, donde conocíamos la posición, o también para distribuciones continuas de carga. Y cuando hablamos de distribuciones continuas, hablamos de líneas de carga, hablamos de superficie de carga, hablamos de volúmenes de carga. Aprendimos que el problema de esas distribuciones no era otro que simplemente tomar cada diferencial de posición y evaluarlo en el punto de interés, aplicando precisamente el principio de superposición. Luego vimos que para configurar esas distribuciones de carga, bien sean continuas o discretas, teníamos o lográbamos tener una cierta energía almacenada en ese sistema. Y el hecho de tener una energía almacenada en el sistema nos implicaba que podíamos hacer un trabajo. Entonces, allí hablamos de la energía potencial electrostática y dijimos que es la energía que está almacenada cuando tenemos las cargas configuradas en una cierta forma. ¿Listo? Y por último, lo último que vimos fue el concepto del potencial eléctrico. En el potencial eléctrico dijimos, bueno, si para configurar una cierta carga o un cierto sistema tengo que añadir cierta energía, entonces, relacionado con la posición referente a esa configuración que ya tengo allí, voy a tener una entidad que vamos a llamar el potencial eléctrico y es precisamente cuánta energía por unidad de carga o cuánto trabajo por unidad de carga tengo que hacer para poner nuevas cargas en esa posición. O dicho de otra manera, cuánta energía por unidad de carga tengo disponible en una posición en el espacio. Entonces, si yo pongo allí una carga, esa carga tendrá esa cantidad de energía por unidad de carga disponible para poder realizar trabajo. Vimos entonces que gracias a que el campo eléctrico es un campo conservativo, entonces teníamos la posibilidad de poder convertir todo lo que teníamos almacenado en energía potencial en energía cinética, que es una de las características que tienen los campos conservativos. Bien. ¿Alguna inquietud con ese breve resumen del curso hasta el momento? Eso es esencialmente lo que hemos hecho, ¿cierto? ¿Hay alguna duda? ¿Es una de las características o de las configuraciones también que vimos cuando estuvimos discutiendo el campo eléctrico era precisamente esas distribuciones de carga, perdón, continuas que tenían, por ejemplo, la característica de ser únicamente dependientes de la geometría? Y en particular discutimos una y era en la que teníamos, por ejemplo, un par de placas, un par de placas que estaban, que eran muy grandes y que estaban cargadas con una cierta densidad de carga. ¿Sí? Si, por ejemplo, esta es la placa que tiene una densidad de carga positiva y esta es la carga que tiene una densidad de carga negativa, decíamos que allí se establecía precisamente un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico era un campo eléctrico bien particular. ¿Por qué? Porque si consideramos que esas placas son muy grandes, los efectos acá en los bordes, acá en los extremos, son despreciables, entonces vamos a tener unos campos que van a ser uniformes, que van a ser continuos y que además no van a depender de la posición. ¿Cómo es que no van a depender de la posición? No importa en dónde esté yo parado aquí por dentro, entre estas dos placas, el campo eléctrico lo definíamos directamente como la densidad de carga sobre epsilon cero. Apuntando en qué dirección, supongamos que en esta dirección, aunque tomamos un sistema de coordenadas XY, entonces esto va a ir en la dirección I, en la dirección del vector unitario alineado con el eje X. ¿Listo? ¿Qué más vamos a poner como condiciones para este sistema? Digamos que en estas dos placas, estas dos placas están separadas a una distancia D. Y entonces vemos que allí tenemos una configuración de cargas, todo lo que nos decía un sistema, tenemos una configuración de cargas, en una cierta forma, que nos forma un campo eléctrico, que tiene estas características, y por lo tanto tendremos una energía asociada. Quiere decir, ese sistema puede hacer trabajo. Vamos a poner entonces una carguita, y vamos a ver qué le pasa a esa carga. Miren entonces que si por ejemplo yo pongo una carga dentro de ese campo eléctrico, esa carga, digamos, de valor más Q, ¿qué experimentará? Entonces me van contando qué es lo que va a experimentar esa carga. ¿Cómo es la fuerza que experimenta esa carga? ¿O simplemente esa carga se queda allí pegada con las cargas positivas? ¿Positivas? No. Quiere una fuerza en dirección hacia la placa negativa. ¿Cierto? Como es una carga que está... Una carga que está libre, allí en el espacio entre las dos placas, ella experimentará una fuerza. ¿Cierto? Esa fuerza es precisamente la fuerza eléctrica. Y entonces esa carguita que estaba aquí va a empezar a desplazarse hacia allá. Se va a empezar a acelerar, porque se le está aplicando una fuerza. Entonces, sabemos entonces también que habrá un cambio en la energía, en la energía potencial de ese sistema apenas esta carga se empiece a desplazar. ¿Cómo podemos cuantificar el campo? Habíamos definido el cambio en la energía potencial. Esto es por definición. Así tal cual lo definimos. Era menos el trabajo hecho por la fuerza eléctrica. Le dijimos que la fuerza eléctrica y el trabajo es producto punto por el diferencial de R para ir desde un punto A hasta un punto B. Entonces, menos la integral entre el punto A y B del trabajo hecho por la fuerza eléctrica a lo largo de una cierta trayectoria. En este caso, ¿quiénes serían mis puntos A y B? Entonces, mis puntos A y B van a ser el punto A y hasta dónde va a llegar sería el punto B. Listo. Asociados con cada uno de esos puntos, entonces, yo puedo entonces definir unas energías, perdón, unos potenciales eléctricos. Entonces, este punto A va a tener un potencial eléctrico en el punto A y este punto B va a tener un potencial eléctrico en el punto B. ¿Cómo podemos determinar esos potenciales eléctricos? Esencialmente, lo que podemos hacer es tomar esta definición del cambio en la energía potencial y decir que esencialmente, sigamos con nuestro signo menos, esto es la integral entre A y B, la fuerza eléctrica, ¿cómo la podemos definir? ¿Cómo conocemos ese valor de la fuerza eléctrica? En este caso, tenemos el campo. O sea, ¿señó la expresión? En este caso, tenemos el campo y conocemos la carga que está sintiendo ese campo, ¿cierto? Entonces, podemos decir, este es el producto entre la carga y el campo y esto en la dirección de DR. Pero miren que tenemos una característica particular, ese campo eléctrico es uniforme en toda esta región del espacio. Y entonces, ¿qué hace eso? Al ser uniforme y constante, lo puedo sacar de la integral. La carga también es una constante, esto me queda menos Q por sigma sobre epsilon cero. Y la integral, esencialmente, lo que vamos a tener es que el diferencial de desplazamiento que va a experimentar esa carga va a ir paralelo a la fuerza eléctrica y entonces, por lo tanto, yo puedo convertir ese diferencial en simplemente una integral simple. una integral de DR o de desplazamiento de DR. Miren que para ir entre el punto A y el punto B, lo único que estoy haciendo es integrar pequeños desplazamientos. Eso me va a dar la distancia que hay entre un punto y el otro. ¿Sí? Entonces, esto me da el cambio en la energía potencial es minus Q sigma sobre epsilon cero por D, por la distancia. es muy importante que notemos ese signo menos. ¿Qué es lo que me está indicando el signo menos? Pues recuerden que lo que tenemos allí es, cuando estamos hablando de el cambio en la energía potencial, esto es la energía potencial en B menos la energía potencial en A. y entonces si este signo acá es negativo, la carga que puse allí era positiva, este campo ¿cierto? está tomando el valor absoluto de la densidad de carga, las distancias son positivas, entonces ese signo lo que me está diciendo es que entre la energía en el punto B y la energía en el punto A hay una reducción. Entonces, la energía en el punto B va a ser menor que la energía en el punto A. Miremos si eso tiene sentido. Acá tenía una carga eléctrica positiva que puse en el campo, ese es mi sistema inicialmente. Cuando la carga se empieza a acelerar, observen que esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué le gustaría hacer a esa carga positiva? ¿Quedarse cerca de las cargas positivas o irse para donde las cargas negativas? ¿Quiere? ¿Cierto? Dice hacia las cargas negativas. Entonces, eso es lo que la naturaleza quiere hacer. Entonces, no hay ningún agente externo involucrado en eso. Sabemos entonces que si el trabajo lo está haciendo el campo o el sistema o la fuerza eléctrica, eso me va a reducir la energía potencial y entonces efectivamente acá nos damos cuenta de que sí, de que precisamente el valor que obtengamos en el cambio en la energía potencial es negativo. ¿Listo? Dicho de otra manera, yo también podría haber hecho, miren que esto es UV, perdón, hola Federico. Juan, yo tengo una duda, esa integral que habíamos, pues que se planteó al inicio, no era para el potencia, pues para el voltaje. pero pilas que esto es la energía, cambia en energía, recuerda que voltaje era por unidad de carga y todavía tenemos la carga por aquí, todavía no hemos despejado esa carga. Ese es el siguiente punto que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Sí? Precisamente, si yo puedo decir que UV, perdón, UV sub B menos UVA es menos Q sigma sobre epsilon cero por D, entonces yo puedo invertir el orden de estas dos y quitarme ese menos de ahí, solo por por simplicidad, perdón, esto no es UV, esto es UVA menos UV igual a Q sigma sobre epsilon cero por D. Y ahora sí, como dijimos que el potencial eléctrico es la energía por unidad de carga, entonces yo puedo pasar esta Q que tengo acá a dividir cada uno de estos términos y esto se me va a convertir entonces, vamos a ponerlo aquí, pasa a dividir y entonces esto se me va a convertir acá en quién, en el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B y esto va a ser sigma sobre epsilon cero por D. Nuevamente lo que voy a obtener acá es que esto es un valor positivo, ¿sí o no? Entonces si eso es un valor positivo quiere decir que el potencial en A es más grande que el potencial en B y eso tiene sentido, claro que sí, miren que A está en la región donde están las cargas positivas y en la clase anterior mencionamos que precisamente el potencial eléctrico es positivo en las cercanías a las cargas positivas y negativo en las cercanías a las cargas negativas, entonces por lo tanto la magnitud de este va a ser mayor que la magnitud de este cuando cuando la carga que está allí se empieza a desplazar está reduciendo su potencial o dicho de otra manera también allí esa diferencia de potencial entre A y B que suba A menos B sub B es el producto entre el campo eléctrico y la distancia entonces miren que ahora nos quedó en términos de únicamente el valor del campo eléctrico y esto aplica entonces cuando el campo o más bien digámoslo aquí en un campo uniforme y constante pues allí tenemos simplemente que dependerá de quién dependerá únicamente de la distancia ah entonces resulta que si estoy acá entonces recuerden que el potencial eléctrico depende de la posición pero si estoy justo en la placa positiva voy a tener entonces un potencial eléctrico igual a B sub A pero a medida que me voy desplazando el potencial eléctrico empieza a reducirse progresivamente y miren lo que lo que ocurre con ese potencial eléctrico si nos damos cuenta ese potencial eléctrico va a depender de quién de la posición con respecto a A aquí en todas esas líneas que estoy pintando de manera vertical el potencial eléctrico vale lo mismo porque el campo es uniforme en todas partes y están a la misma distancia esta distancia x1 es la misma para todos los puntos que estén sobre esta línea la distancia x2 la misma para todos los puntos que estén sobre la segunda línea y así sucesivamente entonces esto que tenemos acá serán las equipotenciales de este campo que tenemos acá y observen que se me cumple esta condición esas equipotenciales van siendo perpendiculares precisamente a las líneas del campo eléctrico María Fernanda perfecto Juan entonces en este caso se puede decir que esas dos placas son ah un capacitor serían un capacitor o no o se podría decir que en el capacitor es sí sí pero todavía no hemos llegado a capacitancia no sino que es que como vimos en el laboratorio el capacitor y precisamente puede ser pensar en las dos placas las cargas de diferente signo y si se podía decir que entre las placas hay un campo que es uniforme también en un capacitor o no hay campo si las placas están cargadas son placas conductoras y están cargadas con cargas de diferente signo y cuál cantidad de carga la misma cantidad de carga que hay aquí la hay aquí pero en signos distintos allí entre esas dos placas se forma un campo eléctrico y es un campo eléctrico que obedece a esta a esta expresión esto pero entonces miren que no sería la única forma de formar digamos un sistema de placas un campo y unas equipotenciales como más podríamos generar algo algo similar yo podría configurar un par de cilindros concéntricos un primer cilindro por aquí y rodeando ese cilindro otro cilindro de esta manera dos un cilindro interno y un cilindro externo este segundo es un cascarón cierto cascarón cilíndrico allí también voy a tener un campo eléctrico como sería el campo eléctrico apuntando del positivo radialmente hacia afuera como se vería eso si lo estoy viendo desde arriba vería el cilindro externo y vería el cilindro interno y el campo eléctrico apuntando radialmente hacia afuera simplemente por la simetría del sistema que tenemos allí obviamente este campo eléctrico no se describirá en términos de una constante pero si dependerá de estas de estos radios luego lo calcularemos listo y como serían las equipotenciales de ese sistema alguien tiene idea serían cilindros concéntricos exacto serían cascarones cilíndricos concéntricos recuerden que las equipotenciales allí la estamos diciendo la estamos pintando con diferentes linecitas pero son superficies cierto eso fue lo que vimos en la clase anterior que realmente son regiones en el espacio donde el potencial eléctrico vale lo mismo entonces si yo lo miro desde arriba pues voy a ver un al que se cierre bien voy a ver un cascaroncito voy a ver otro cascarón me disculpan lo chueco del dibujo pero si las miro por acá pues voy a ver todo un cascarón cilíndrico está claro miremos entonces otra situación miremos que que por ejemplo cuando tenemos esta diferencia de potencial aquí este B sub A menos B sub B igual a E por D como serían las unidades pues sabemos que las unidades del potencial eléctrico los voltios y eso debe ser iguales a quien a las unidades de el campo eléctrico que habíamos dicho en Newton por Coulombio multiplicado por unidades de distancia unidades de distancia son metros entonces esto me queda Newton metros sobre Coulomb que es lo mismo que tener Joules sobre Coulomb que es precisamente lo que llamamos voltios listo entonces se me olvidó que es un voltio en términos de las otras unidades recordamos que es energía por unidad de carga o que es trabajo que recuerdo que los procesamos como un Newton metro por unidad de carga cualquiera de las dos maneras es equivalente y lo otro es que miren que a partir de esto yo puedo sacar las unidades del campo eléctrico campo eléctrico si yo sé que son voltios y acá tengo metros entonces yo también puedo decir ah es que esos Newton por Coulomb es lo equivalente a tener voltios por metro y por eso es que dependiendo donde estemos haciendo el análisis puede ser más conveniente expresar el campo eléctrico en unidades de voltio por metro que expresarlo en unidades de Newton por Coulomb bueno una situación que ocurre muchas veces es la que vamos si Eduardo y cómo sería la interpretación para esas unidades de voltios sobre metros se me está adelantando ahorita vamos a hablar porque esa interpretación de voltios por metro me da el campo eléctrico listo listo y eso de arriba no sé me distrae un momentico eso también funciona acá o sea E por D acá también en este cilindro sí no, no funciona exactamente así porque la simetría o por la geometría me funciona muy bien cuando este campo eso lo forma pero el campo aquí no lo trajimos acá abajo para el análisis dimensional lo trajimos acá abajo como así ah, sí, sí, sí esto de aquí simplemente esto es otra vez con placas planas listo ah, ok pongámoslo por aquí para que no me quede eso esto es simplemente para mostrar las superficies equipotenciales y mostrar que son perpendiculares a las líneas de campo que me forma esa configuración ¿listo? listo bien una situación que puede ocurrir es entonces el problema de que de que los materiales o sea yo tengo un par de placas que tienen una cierta cantidad de carga y así que se me forma un campo eléctrico y entonces es importante reconocer que ese material que hay en la mitad no necesariamente va a comportarse siempre como un material que no conduce la electricidad bajo ciertas condiciones o ciertas circunstancias ese material va a empezar a conducir en el caso en el caso particular del aire el aire bajo condiciones eh usuales es dieléctrico ¿qué quiere decir que es dieléctrico que no conduce la electricidad cierto? pero en algunas situaciones el aire puede conducir la electricidad ¿cómo ocurre? pues esencialmente si se logra esa ruptura dieléctrica la ruptura dieléctrica en el caso del aire es de un campo eléctrico de aproximadamente 3 por 10 a las 6 voltios por metro 3 millones de voltios por metro cuando estamos hablando de esas condiciones estamos diciendo eh que el aire esto es a temperatura temperatura ambiente y además eh aire seco ¿qué quiere decir que el aire sea seco? que no tenga ningún tipo de contenido de humedad o sea que no tenga vapor de agua como parte de su composición eso generalmente no es el caso generalmente el aire o nuestra temperatura ambiente eh o pues para volverse conductor las experiencias que normalmente tenemos nosotros es que no va a estar a temperatura ambiente no va a estar a 25 grados por lo general va a estar a una temperatura más baja y por lo general el contenido de humedad es muy alto entonces esas dos condiciones hacen que este parámetro que este valor que hemos descrito acá se reduzca significativamente sin embargo supongamos que tenemos condiciones de laboratorio controladas donde tenemos una recámara y tenemos allí la posibilidad de reducirle la humedad al aire mantenerlo a 25 grados centígrados y mirar y empezar a cargar las placas pongamos que tenemos un par de placas yo simplemente puse un par de placas y esas dos placas las puse a una distancia entre sí digamos que esa distancia es de 2,5 centímetros ¿cuánto sería la diferencia de potencial entre esas dos placas para que el aire allí se vuelva conductor? si yo me doy el potencial acá y lo comparo con el potencial acá ¿de cuánto tendría que ser esa diferencia de potencial para que el aire se vuelva conductor? miren que si asumimos que entre las placas planas el campo es constante entonces simplemente tendríamos que despejar el o multiplicar más bien el campo de ruptura por la distancia y eso nos daría la diferencia de potencial que habría que tener entre esas dos placas entonces el potencial de ruptura vamos acá sería el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico de ruptura multiplicado por esa distancia eso nos daría 3 por 10 a la 6 voltios por metro multiplicado por 2,5 por 10 a la menos 2 metros si hacemos ese producto vamos a encontrar por ejemplo que el voltaje de ruptura es de 75 por 10 a la 3 voltios o 75 kilovoltios miren que por ejemplo eso es una de las razones por las cuales las líneas de alto voltaje se separan o se mantienen a una distancia considerable ¿por qué razón? porque si están muy cerca se pueden dar saltos o descargas entre una línea y la otra ya que ellas están a una diferencia de potencial considerable si la distancia empieza a reducirse entonces precisamente el voltaje de ruptura es cada vez más pequeño ¿qué pasa por ejemplo si nosotros pusiéramos estas dos placas a una distancia muy pequeñita? digamos hagamos que sea 0,1 milímetro ¿cuánto nos daría ese voltaje de ruptura? 3 por 10 a la 6 voltios por metro multiplicado por 0,1 por 10 a la menos 3 metros ¿cuánto nos daría eso? 3 por 10 a la 2 3 por 10 a la 2 3 por 10 a la 6 y punto 1 por 10 a la menos 3 nos daría 300 300 voltios entonces miren que si yo pongo esas dos placas muy cercanas con solo 300 voltios de diferencia entre una placa y la otra ya el aire que está separándola se volvería conductor entonces es importante tenerlo tenerlo en cuenta ¿listo? ahora hagamos un ejemplo donde vamos a calcular el potencial o la diferencia de potencial entre dos puntos digamos que tenemos acá un sistema de coordenadas vamos a poner una carga por aquí en el origen de ese sistema de coordenadas y esa carga va a ser de 2 por 10 a la 9 colombios no 10 a la menos 9 colombios colombios son muy grandes 2 nanocolombios los vamos a ubicar ahí en el origen y vamos a medir por ejemplo entre un par de puntos este es el punto P1 y ubicado por acá a una cierta distancia vamos a tener el punto P2 miren que no siempre vamos a estar hablando de diferencias de potencial entre sistemas donde tengamos configuradas las cargas de esta manera donde conozcamos directamente el campo podríamos tener un sistema de una sola carga ¿sí? entonces ¿cómo podríamos resolver si a nosotros nos piden por ejemplo encontrar la diferencia de potencial de 2 menos la diferencia de potencial en el punto 1 o lo que sería lo mismo este este delta B ¿cómo podríamos calcularlo? necesitamos las coordenadas ¿sí o no? necesitamos conocer las coordenadas digamos que esto está a una distancia o con un ángulo de phi igual a 24 grados y con una distancia digamos que es de 12 12 centímetros y este otro estará a una distancia de 4 centímetros esto ¿cómo podemos determinar entonces la diferencia de potencial entre estos dos puntos? escucho sugerencias descomposición que no ¿cómo sería eso? pues componente de P2 en X componente de P2 en Y y distancia por campo ¿sí o qué? cada componente ya se le resta esa sería una manera esencialmente si te entendí lo que estás diciendo es podríamos buscarla la componente de P2 sobre este eje ¿sí? e irnos en una trayectoria que sea de aquí hasta acá y luego de acá hasta acá y hacerla integral porque eso sería una manera ¿sí? yo sé que por ejemplo el potencial entre dos puntos es menos entre A y B de E punto de L ¿sí o no? profe yo hallaría la distancia que hay de P1 a P2 y hallaría como la diferencia de los campos no sé si si sea correcto o sea saber que el campo es pues tiene ¿cómo se llama eso? se puede por superposición entonces simplemente hallar como esa diferencia entre la magnitud de los campos en ambos puntos y usar la fórmula para potencial que sería el de campo por distancia ok Eduardo podríamos calcular los los potenciales en P1 y en P2 o sea por la carga esa que está ahí en el origen y luego restamos y ya sería más fácil listo entonces esas eran las dos maneras que yo quería que empezáramos a discutir disculpa tranquilo esas eran las dos maneras que yo quería que empezáramos a discutir miren que tenemos varias opciones una es la que nos está planteando Mateo que es precisamente que hagamos un recorrido esencialmente lo que estaríamos haciendo es tomar esta integral para determinar la diferencia de potencial entre los puntos A y B ¿cierto? e irnos por unos caminos particulares por ejemplo lo que dijo Mateo era que proyectáramos o quisiéramos la proyección de P2 pero miren lo que pasaría con esta primera parte no habría problema ¿cierto? ¿por qué razón? porque el campo eléctrico que está produciendo esa carga apunta en esta dirección y el desplazamiento que estoy realizando apunta en esa dirección entonces esto es fácil hacer esta primera parte donde se vuelve complicado es aquí ¿por qué? porque precisamente el campo eléctrico aquí apunta en esta dirección pero a medida que me voy alejando el campo eléctrico empieza a tener una componente inclinada y entonces cuando yo quiera hacer el camino cuando yo me quiera mover en este delta en este DL voy a tener problemas porque voy a tener que estar evaluando este producto punto en todas partes este producto punto me va a quedar maluco de evaluar porque el campo no es uniforme aquí el campo si bien no es uniforme al menos tiene el mismo sentido del desplazamiento lo que María Fernanda dice es vámonos por aquí entre un punto y el otro tenemos el mismo problema que vamos a tener con Mateo y es que precisamente el campo pues también va a ir cambiando pues también va a ser aburrido de evaluar entonces las dos maneras de ahora digamos de simplificarlo lo voy a copiar otra vez acá para no borrar esas dos propuestas vamos a decir que podemos entonces hacer esto vamos a borrar ahora sí esto de aquí entonces esto vamos esto hasta aquí y hagamos este camino qué les parece si hacemos este camino más bien una primera trayectoria que nos lleve hasta un punto que también se encuentra a 12 centímetros que nos lleva una superficie gaussiana en P2 y una en P1 gaussiana porque gaussiana pues para calcular el campo en cada en cada punto ah pero es que mira que todos los puntos que tenemos acá todos estos puntos sobre esta trayectoria que estoy pintando acá están a 12 centímetros de esta carga entonces no viene siendo una gaussiana sino que viene siendo parte de una que x potencial entonces si nos damos cuenta esencialmente ir desde este punto hasta este punto no es otra cosa que ir desde este punto hasta este punto el trabajo que nos llevaría desde acá hasta acá es lo mismo que el trabajo que nos llevaría desde aquí hasta acá y luego irnos por una equipotencial porque el trabajo hecho en la equipotencial es cero no estoy cambiando el potencial eléctrico ¿sí? matemáticamente ¿cómo se interpreta? pues que en cada punto el campo eléctrico es perpendicular a la trayectoria que estoy empleando entonces desde aquí hasta aquí me fui desplazando haciendo recorridos haciendo recorridos que son paralelos con el campo entonces puedo evaluar esa esa trayectoria ¿cómo es el campo eléctrico producido por la carga Q? ¿cuál era la expresión con la cual obteníamos el campo eléctrico era precisamente Q por caso E ¿por quién? sobre la distancia ¿cierto? el cuadrado en la dirección radial ¿sí? entonces precisamente para ir desde este punto o determinar el potencial en esta trayectoria es lo mismo que evaluar el potencial aquí y evaluar el potencial aquí o hacerla integral como ustedes quieran como ustedes quieran hacerlo tenemos este punto el punto A ahí está el punto B ahí está el punto C entonces el potencial entre A y desde el punto B hasta el punto A no es otra cosa que menos la integral desde A hasta B de E punto DL ¿sí? y esto viene siendo menos la integral entre A y B yo creo que es el revés aquí es A y B porque estamos reduciendo el potencial ¿cierto? DQ por caso B sobre R al cuadrado de R el DL es igual al S de X es igual a la distancia que nos estamos desplazando ¿cierto? o ese diferencial esto lo puede expresar en términos de X y esto es entonces menos Q caso B integral entre A y B de X sobre X al cuadrado y la integral de eso es 1 sobre X ¿cierto? por Q caso B evaluado entre quién? entre el punto A y el punto B ese es el potencial en A menos el potencial en B ¿cómo deberíamos entonces o cómo podríamos también no haberlo hecho? simplemente evaluamos el potencial en cada uno de los puntos ¿cuál sería el punto A? el potencial en el punto A el voltaje o potencial en el punto A ¿sería quién? sería entonces la carga por caso B sobre la distancia que hay al punto 1 esto nos da que de la carga fuente hasta el punto 1 hay 4 centímetros y la carga es de 2 nanocolombios 2 por 10 a la menos 9 colombios por 8,99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre colombio cuadrado por la distancia que es de 4 por 10 a la menos 2 metros eso nos da 449,5 voltios y en el punto B el potencial en el punto B es el potencial en esta posición o el potencial en esta posición ¿por qué razón? porque el campo que tenemos acá es un campo que es radial apunto en todas las direcciones entonces si estamos considerando a 12 centímetros no importa si esos 12 centímetros están por aquí están por aquí están por acá arriba están por allá atrás están por acá abajo ¿cierto? a 12 centímetros de una carga que es puntual entonces simplemente debo considerar el potencial en el punto B que es la forma como Eduardo nos estaba diciendo que podíamos también calcularlo entonces a su vez sobre la distancia rp1 rp2 perdón eso sería 2 por 10 a la menos 9 colombios por 8,99 por 10 a la 9 y las unidades sobre 12 y esto nos da 149,8 si hacemos la diferencia de potencial vemos que el potencial que tenemos en el punto A o en este punto de aquí es más grande que el potencial acá si tiene sentido porque estamos acá más cerca de la carga fuente que lo que estamos por aquí la carga o esta distancia es mucho mayor entonces el potencial por lo tanto va a ser más reducido entonces el potencial la diferencia de potencial que es el potencial en A menos la de mi potencial en B es 449 5,5 voltios menos 149,8 voltios eso nos da 299,7 listo alguna inquietud respecto a eso o es claro la manera como determinamos ese potencial allí pero yo tengo una duda ¿por qué en ese potencial en el punto B usamos la distancia de P2? eso me confundió ahí porque mira que si esta es nuestra carga fuente entonces la carga fuente me produce un campo que es radial que apunta en todas las direcciones mira que lo que estamos diciendo es que el punto B es parte de toda esta circunferencia digamos está en toda esta circunferencia que está a la misma distancia de la carga fuente entonces cualquier punto sobre esta sobre esta distancia va a estar a la misma o va a sentir el mismo campo eléctrico solo que apuntando en diferentes direcciones en la dirección radial el potencial eléctrico sobre ella va a ser exactamente el mismo no importa si yo lo tomo aquí o si lo tomo aquí o si lo tomo por acá porque esencialmente todo esto de acá se me convierte en una equipotencial está al mismo potencial entonces por eso es que tomamos simplemente el el potencial eléctrico a esa distancia a 12 listo listo bien entonces miren que si nosotros recapitulamos un poquito lo que conocemos hasta el momento respecto al campo eléctrico miren que una de las cosas que conocíamos respecto al campo eléctrico era que precisamente el flujo eléctrico que era que habíamos llamado el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área en una superficie cerrada era igual a la carga o la suma de todas las cargas encerradas por esa superficie sobre epsilon 0 y a eso lo llamamos la ley de Gauss ¿sí? también definimos el potencial en un punto P el potencial en un punto P dijimos es la integral entre el punto P perdón la menos la integral entre el infinito y el punto en el que queremos llegar el punto P del trabajo hecho por el campo eléctrico o del producto entre el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento esto era lo mismo que haber tenido entre P y el infinito de E punto D exactamente igual listo y también definimos la diferencia de potencial el potencial en A menos el potencial en B como la integral entre A y B de E punto D o lo que era lo mismo el potencial en B menos el potencial en A como menos tenemos la integral entre A y B punto D listo eso eran las expresiones que conocíamos para el potencial miren entonces que si tenemos una situación donde nosotros conozcamos el campo eléctrico digamos este es el campo eléctrico entonces yo puedo determinar para ir desde un punto a otro cuánto es el potencial o cuánto es el cambio en potencial eléctrico pero si la trayectoria que yo escojo si yo parto acá de este punto del punto A y yo recorro este campo eléctrico con una trayectoria aleatoria que me lleve otra vez al punto A si yo hice este recorrido en esta dirección y volví a llegar al punto A observen que en esa trayectoria cerrada para ir desde el punto A hasta el punto A el potencial eléctrico esencialmente no cambió eso que quiere decir o como podemos expresar eso simplemente decir que el potencial en el punto A menos el potencial en el punto A pues es cero cierto pero también se puede expresar como que la integral de ese producto E punto DL y ahora le vamos a poner esta esta bolita para indicar que esto es una trayectoria cerrada es esencialmente cero entonces E punto DL o esa integral de línea es cero eso es muy importante es uno de los de los resultados que vamos a emplear para poder entender para poder entender cómo está interactuando entonces el campo eléctrico en diversas circunstancias en situaciones diferentes cuál es la única condición que tenemos que tener allí la única condición que tenemos que tener es que precisamente el campo eléctrico sea estático ¿cómo logramos que el campo eléctrico sea estático? básicamente si las fuentes de campo eléctrico no se están moviendo estamos hablando del campo eléctrico estático ¿qué quiere decir que el campo eléctrico o que las fuentes de campo no se estén moviendo? que por ejemplo las cargas estén estacionarias que es la situación que hemos analizado hasta el momento que es toda la parte electrostática pero también por ejemplo va a ocurrir cuando por ejemplo lo que tenemos va a ser un sistema en el cual las cargas se estén moviendo a velocidad constante eso lo vamos a discutir un poco más adelante que es lo que tiene que ver con con los circuitos ¿sí? ahora bien miren que si nosotros tenemos un par de cargas o más bien una carga particular tenemos una carga más Q la expresión que nosotros conocemos para determinar por ejemplo el punto o cuánto es la magnitud del campo en un punto debido a una carga particular miren como dice nosotros dijimos esta es la línea de acción del campo eléctrico el campo eléctrico en este caso por ejemplo tiene que estar apuntando radialmente hacia afuera esto es el campo eléctrico tenemos el campo eléctrico es una entidad vectorial si esto se encuentra a una distancia R definida entonces nosotros decíamos que el campo eléctrico miren como lo definimos ¿cierto? dijimos es la magnitud de la carga por la costa de Coulomb sobre esa distancia al cuadrado en una dirección radial así fue como definimos el campo eléctrico es un vector ¿cómo definimos el potencial eléctrico en ese mismo punto P? ¿cierto? porque asociado a ese punto pues habrá un potencial eléctrico un potencial eléctrico un potencial B sub P ¿cómo definimos ese B sub P? ¿se recuerdan? creo que era la carga fuente por K sub E sobre R exactamente es carga fuente por K sub E sobre una sola R y esto es un escalar entonces observen que si por ejemplo yo tomo este valor escalar del potencial eléctrico estas dos estas dos expresiones se parecen un poquito ¿yo no? ¿les parece que se parecen un poquito o no? tienen como un cierto parecido tienen carga fuente tienen K sub E por acá como constante de proporcionalidad por acá tienen inverso este caso con la distancia al cuadrado y este caso con R entonces miren que si por ejemplo yo hago esta operación yo cojo la derivada con respecto a R de ese potencial eléctrico de B sub P ¿qué voy a obtener? derivamos esa expresión de B sub P con respecto a R entonces esto es esencialmente Q que es una constante K sub E que es una constante y la derivada de 1 sobre R es cuál? muchachos ¿cómo derivamos ese 1 sobre R? es menos 1 sobre R al cuadrado exactamente menos 1 sobre R al cuadrado ahora miren que se está pareciendo un poquito más ¿si o no? ¿cierto? cuando cogimos este este potencial eléctrico y lo derivamos con respecto a R observen lo que ocurrió observen que llegué a una expresión que se pareció un montón ahora a la expresión del campo eléctrico de hecho da menos la magnitud del campo eléctrico si yo le quitará esta entidad vectorial entonces ahora lo que vamos lo que podemos hacer es ah bueno entonces ¿qué tal si yo lo multiplico a ambos lados por un vector unitario radial? ahora sí llegamos totalmente a que esto es el campo eléctrico con esta con este señor que están está involucrando esa dirección radial es precisamente igual a menos este menos lo voy a pasar para este lado de acá yo puedo expresar que el campo eléctrico en un cierto punto no es otra cosa que ¿quién? que menos el cambio en el potencial el cambio en el potencial eléctrico con respecto a R en la dirección radial y esto también entonces es una de esas expresiones que son bastante importantes para lo que vamos a continuar ¿qué es lo que me está diciendo básicamente esa expresión? traducción si conozco el potencial eléctrico si lo conozco en todo el espacio como está variando entonces puedo obtener el campo eléctrico entonces lo derivo y voy a conocer el campo eléctrico más bien y eso nos abre un mundo de posibilidades a la hora de determinar los campos eléctricos porque ahora ya no tengo que estar amarrado a que conozco cómo es la distribución de carga porque medir dónde están las cargas ubicadas en alguna posición en un sistema es un problema o sea es muy fácil de hacer digamos en el papel pero experimentalmente cuando vamos al laboratorio y queremos determinar en dónde están las cargas es esencialmente imposible con herramientas sencillas sin embargo determinar el potencial eléctrico y ver cómo va cambiando en el espacio o en la posición si es muy fácil y de hecho se puede hacer relativamente sencillo si lo que yo hago es tomar un instrumento como un voltímetro lo único que tengo que hacer es medir entre dos diferentes puntos una de las cosas importantes a tener en cuenta con esta expresión es que precisamente el potencial o las equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo eso es muy interesante ¿por qué? porque básicamente una equipotencial es las regiones del espacio donde este cambio es cero entonces si yo ya sé cómo es la distribución o la forma de un equipotencial yo puedo trazar simplemente las equipotenciales y perpendicular a esas equipotenciales va a ir el campo eléctrico les hago una una simulación o les les dibujo un experimento que se suele hacer en el laboratorio en este momento no lo estamos reproduciendo pero en el laboratorio un un experimento que se puede hacer por ejemplo muy fácilmente escoger esto es una cubeta y en esa cubeta se introduce agua y se ubican unos electrodos digamos se ubica un electrodo por acá se ubica otro electrodo por ejemplo por acá y este electrodo se conecta a una batería o a una fuente a su terminal positivo y este otro electrodo se conecta al terminal negativo ¿cómo será el campo eléctrico de esa configuración? ¿o cómo se podrá medir? es bien complicado pero entonces lo que uno hace o lo que uno puede hacer es coger pararse en un punto particular con un con un multímetro entonces vamos a dibujar las puntas de un multímetro esto es un multímetro y acá yo estoy midiendo voltaje entonces pongo una punta en esa posición y pongo la otra punta digamos esta otra punta cerquita y empiezo a desplazarme con esta con esta segunda punta empiezo a moverla en las cercanías ¿y qué es lo que voy a hacer entonces? ah entonces lo que voy a hacer es simplemente buscar las regiones donde esta diferencia de potencial que estoy midiendo acá recuerden que el multímetro me mide diferencias de potenciales me de cero entonces esencialmente yo empiezo a marcar los puntos ah aquí obtuve otro punto donde el potencial es cero listo entonces ahora lo que hago es me paro con la verde me paro con la probética verde sobre ese punto y cojo la la rosada y empiezo a moverme ¿hasta dónde? hasta que encuentre otra posición en donde la diferencia de potencial es cero entonces ya marco ese punto otra vez cojo la verde me vino sin esa otra cosita pero bueno la idea es que puedo trazar en toda la superficie en toda la superficie puedo trazar todos los puntos de tal manera que yo pueda reproducir las equipotenciales entonces una vez yo tenga todas las equipotenciales por ejemplo esta equipotencial fue así esta equipotencial fue así esta otra fue asada esta otra fue así a sencillo entonces ya tengo las equipotenciales ¿qué sigue? después de que conocí las equipotenciales dibujar el campo que va a ser perpendicular exactamente saber que por ejemplo esos electrodos como son conductores entonces me van a producir campos eléctricos o van a ser en sí mismas unas equipotenciales entonces el campo eléctrico va a salir perpendicular ¿sí? esto es el campo eléctrico por ejemplo esto es una línea de campo eléctrico ya puedo determinar la forma del campo eléctrico a partir de conocer ¿qué? de conocer que precisamente el campo eléctrico es menos la derivada en la posición del potencial listo extendiendo esta expresión miren que básicamente lo que yo tengo que hacer para conocer el campo eléctrico es de esta manera es hacer una expresión que me permita por ejemplo si yo quiero conocer ¿cómo es el campo eléctrico en X? entonces lo que yo tengo que hacer es medir ¿cómo cambia el potencial eléctrico? o ¿cuál es la diferencia de potencial eléctrico? si me muevo una distancia a lo largo de X ¿manteniendo quién? manteniendo Y y Z constantes entonces eso me permite conocer la componente E sub X también puedo entonces por ejemplo conocer la componente de sub Y ¿cómo sería esa? sería mirar cómo cambia el potencial eléctrico cuando me muevo una distancia del taller manteniendo X y Z constantes y entonces eso ¿cómo se ve? pues si yo tengo un punto tenemos este punto en el espacio X, Y, Z y conozco esta posición o estoy parado en esta posición entonces simplemente me desplazo una cierta distancia esa cierta distancia será un delta X y mido este es el potencial en el punto llamemos este el punto P el potencial en el punto P mido entonces cuánto es el potencial en el punto P más delta X cuando conozco esa diferencia de potencial tienen que lo que tengo allí no es otra cosa que la diferencia del potencial en X por un desplazamiento en delta X es quién es el potencial en P más delta X menos el potencial en P sobre ese delta X que me moví y eso me va a dar quién me va a decir la magnitud de la componente la magnitud de la componente de X del campo eléctrico en ese punto P si me muevo a lo largo de Y hago lo mismo aquí pero reemplazo X por Y entonces conoceré la magnitud del campo eléctrico en Y y hago lo mismo en Z y conoceré la magnitud del campo eléctrico a lo largo de Z si tengo las tres componentes X Y y Z lo que tengo es el vector de campo en esa posición listo entonces por esa razón o ese es el significado de esas unidades de volquios por metro esencialmente me están indicando que a pequeños desplazamientos o a desplazamientos en una cierta dirección el campo eléctrico esencialmente va a variar el potencial eléctrico proporcionalmente por la distancia a la cual yo esté desplazando listo ¿cómo se puede encontrar o cómo se puede expresar el campo eléctrico si yo hice esa si yo hice esta expresión ¿cierto? esencialmente yo puedo expresar el campo eléctrico como una suma ¿como una suma de quién? de variaciones en el espacio del potencial eléctrico esa suma la voy a hacer de esta manera voy a decir cómo está cambiando el potencial eléctrico a lo largo de x en la dirección del vector y más cómo cambia el campo eléctrico perdón el potencial eléctrico a lo largo de y en la dirección j más cómo cambia el potencial eléctrico a lo largo de z en la dirección k y si nos damos cuenta esto que teníamos acá es una derivada espacial ¿cierto? derivada del potencial con respecto a la posición una derivada espacial con el signo menos entonces lo único que tengo que hacer aquí es precisamente ponerle a esto un signo menos adelante esta expresión que tenemos acá que es un operador vectorial ¿alguien reconoce ese operador vectorial? el gradiente del potencial una pregunta allá arriba ¿por qué valor absoluto en las componentes? ah porque no le hemos puesto el menos simplemente para no cargar ese menos en este momento era simplemente para explicarlo aquí de dónde salía ese menos ah listo entonces eso es el gradiente como están comentando los compañeros o sea esta expresión vectorial es precisamente el gradiente esto es el gradiente de B o del escalar B entonces con ese menos que tenemos allá es donde podemos expresar que precisamente el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico ¿qué quiere decir eso también? ¿qué nos está indicando el gradiente? mire que nos está mostrando estas tres componentes esta es la componente de su X esta de acá es la componente de E sub Y y esta es la componente de E sub Z las tres componentes que tenemos allí aquí hay que tener cuidado porque esto es en coordenadas cartesianas en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas que serían otras dos maneras de representar el espacio tridimensional el gradiente hay que multiplicarlo por unos coeficientes ¿sí? para los casos para los casos de las coordenadas que nos permiten por ejemplo determinar los ángulos ¿está bien? pero en este curso pues por lo general no vamos a emplear eso directamente para resolver problemas sin embargo tengan en cuenta que el gradiente por ejemplo en coordenadas cilíndricas otra mención importante gradiente también en ocasiones se indica con un con este simbolito esto es gradiente entonces también en los textos ustedes se pueden encontrar que el campo eléctrico es menos el gradiente de B y esto se llama el operador NABLA listo en coordenadas cilíndricas ese operador entonces se escribiría como la derivada con respecto a R en la dirección radial más 1 sobre R la derivada con respecto a phi en la dirección del vector unitario phi más la derivada con respecto a Z en la dirección del vector unitario K esto sería en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas el gradiente se expresaría como la derivada con respecto a R en la dirección de R más 1 sobre R la derivada con respecto a theta en la dirección del vector theta unitario más 1 sobre R seno de theta por la derivada con respecto a psi en la dirección del vector unitario sí serían las dos formas de expresar esas características listo muy bien alguna inquietud hasta allí alguna pregunta que tengan bueno sí una pregunta el ese phi es un vector ¿cuál phi? ¿este de acá? sí sí es el vector unitario para las coordenadas cilíndricas ok bueno creo que antes no había trabajado con coordenadas cilíndricas sí porque recuerda que por ejemplo cuando uno expresa un sistema tridimensional en coordenadas cilíndricas uno lo que tiene que hacer es por ejemplo un punto en el espacio lo proyectarías aquí así esto está ubicado a una cierta distancia aquí tenemos esto como mejor entonces esta sería la coordenada r ¿cierto? con un vector radial sería el r unitario representarías el ángulo phi entonces el vector o sea el ángulo va cambiando en esta dirección el vector unitario apuntaría en esta dirección y por último esta sería la última coordenada z y tu vector unitario z apuntaría hacia allá son tres son tres vectores ortogonales también como i, j y k solo que a medida que vas rotando o a medida que vas cambiando la posición r y phi van van moviéndose alrededor describiendo un círculo como en el caso de las coordenadas polares no sé si recuerdan las coordenadas polares también uno decía por ejemplo un punto por ejemplo aquí yo lo puedo expresar o bien con las coordenadas x y y o bien lo puedo expresar en términos de esta distancia r y este ángulo z entonces para ese punto por ejemplo los vectores serían el vector radial y el vector unitario de teta si que no recuerdan denle una repasadita a eso muchachos que es importante manejar también esos sistemas de coordenadas porque le permiten a uno resolver problemas de de que pues salirse únicamente salirse de los problemas de simetrías rectangulares miren que en muchos casos por ejemplo nosotros hemos hablado de simetrías que son esféricas y simetrías que son cilíndricas por ejemplo los hilos de carga eran simetrías cilíndricas las coordenadas más adecuadas para desarrollar eso son precisamente las coordenadas cilíndricas convertir todo a coordenadas rectangulares pues sería es un un que una formulación un voleo matemático innecesario lo mismo con las coordenadas esféricas había muchos problemas que tenían simetrías esféricas entonces es mucho más fácil resolverlo si utilizamos por ejemplo el potencial o expresamos digamos el campo eléctrico en términos del gradiente del potencial pero necesitamos aplicar el potencial adecuado perdón en la operación gradiente de forma adecuada listo Juan entonces aquí el vector unitario del ángulo simplemente es ortogonal al bueno al vector del radio el vector unitario del radio y en la dirección en la cual está apuntando o siempre deja hacia ese lado hacia la izquierda no en este caso mira que es dependiendo de cómo estás viendo el ángulo por ejemplo si estoy midiendo este ángulo teta en esta dirección entonces el ángulo el vector unitario de teta va creciendo así entonces por ejemplo para un punto que se yo un punto que esté por ejemplo acá como lo definirse en polares en polares lo definiríamos con este radio vector o con esta posición r el vector r apuntaría hacia allá y el ángulo lo estamos midiendo con respecto al eje x entonces me diría todo esto en este caso el vector teta apuntaría para allá él se va moviendo pero si el ángulo teta se midiera desde el eje x negativo entonces apuntaría hacia la derecha sí pero creo que por convención siempre se mide desde el eje x positivo ah listo bueno y las esféricas serían dos ángulos en las esféricas estamos trabajando con dos ángulos ¿por qué? porque nosotros tenemos que tomar cierto un punto un punto por acá en el espacio tendríamos que medirlo con respecto a quién con respecto a la distancia con respecto a la proyección que él está realizando sobre este plano con otro color entonces mira que ese punto por ejemplo estaría proyectado justo sobre este plano digamos xy entonces uno mide este sería un ángulo pues con este mediríamos el ángulo z y con este con respecto a este medimos el ángulo f entonces medimos r r teta no me acuerdo esto por acá r teta y fi sería la manera de determinar cualquier posición en el espacio tridimensional a partir de coordenadas esféricas ¿cuál es eso? Juan en este en este caso por ejemplo miren que teta varía entre 0 y 2 pi da la vuelta completa sobre este plano pero fi únicamente varía entre 0 y pi para barrer todas las posiciones a lo largo de la medida con respecto al eje z pero de todas maneras deben tener cuidado porque algunos textos utilizan la convención de ángulos de manera diferente ¿cómo es que de manera diferente? miden el ángulo no con respecto al eje z vertical sino que lo miden con respecto a ese plano horizontal y entonces varía entre pi medios y menos pi medios pero es exactamente el mismo la misma configuración y ahí los vectores unitarios estarían en el plano del recorrido de los ángulos estarían sí entonces por ejemplo el vector r el vector r apuntaría así el vector theta apuntaría hacia adentro ¿cierto? como paralelo en un plano que es paralelo al plano xy y el vector phi sería theta theta unitario y el vector phi unitario apuntaría hacia abajo y describiendo como una como una esfera y precisamente por eso es que estas son coordenadas esféricas listo 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 bueno miremos entonces qué pasa por ejemplo con unos elementos que hemos mencionado que precisamente tienen la característica de ser equipotenciales y es precisamente los conductores con los conductores dijimos básicamente nosotros tenemos una única equipotencial se convierten en equipotenciales si ustedes recuerdan al final del tema anterior o de la evaluación anterior mencionamos que los elementos conductores además cumplían la característica de que su campo eléctrico en el interior era cero siempre que por ejemplo traíamos un digamos a esta región donde yo tengo un campo eléctrico yo me traigo un conductor digamos que me traigo un conductor de una cierta geometría por aquí este elemento me lo traigo lo pongo por acá entonces me va a empezar a afectar la distribución del campo eléctrico de que manera de tal forma que ahora el campo eléctrico no puede existir en la región en el interior y debía además de formarse de tal manera que el campo eléctrico entrara justamente perpendicular que fuera siempre perpendicular entonces el campo eléctrico aquí en el interior decía cero y aquí era siempre perpendicular precisamente conservando la característica de equipotencial todas estas regiones todo el material todo el volumen que yo tenga allí va a estar al mismo potencial y como ya vimos en las equipotenciales precisamente estas equipotenciales son perpendiculares ¿cierto? estas equipotenciales que pintamos acá son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico entonces cualquier material conductor que llegue a una región de campo eléctrico se convierte en un equipotencial también habíamos visto y habíamos discutido que para que esto ocurriera dentro del material se tenían que generar unos desplazamientos de cargas básicamente esta región de acá me quedaba cargada con una densidad de carga negativa y esta región me queda con una densidad de carga positiva sin embargo si yo voy y mido con un voltímetro yo pongo digamos la punta de mi voltímetro aquí y me pongo la otra punta del voltímetro aquí voy a encontrar que esa diferencia de potencial es cero a pesar de que las cargas estén estén separadas ¿qué quiere decir eso? que no hay que hacer trabajo para moverse para una carga poderse mover dentro de un material conductor no tiene que hacer trabajo si yo soy capaz de por ejemplo traerme una carga Q y la ubico en este material conductor una vez llegue al material conductor me puedo posicionar en cualquier parte de ese material conductor con mi carga y no tengo que hacer trabajo eso es lo que esencialmente estamos diciendo cuando estamos diciendo esto es una equipotencial ¿está claro? ¿o hay alguna inquietud? por favor manifiesten las inquietudes que vayan teniendo Juan yo tengo una duda es como o sea por este por la polaridad por la polarización que vean el material es que las líneas de campo se distorsionan es precisamente porque el material se convierte en una equipotencial recuerda que lo que dijimos en el al final del tema anterior es que precisamente esa distribución o esa redistribución de las cargas al interior del campo del material conductor me generaba un campo eléctrico que anulaba el campo eléctrico externo creo que lo pintamos algo como como de este estilo dijimos si este era el material conductor y por acá yo tengo una carga U positiva que me generaba un campo eléctrico en este en el interior de este material que me quería generar un campo eléctrico en el interior de este material por el ser conductor entonces me formaba unas regiones de cargas positivas y negativas ¿cierto? donde entre ellas en cualquier punto del material se iba a generar un campo que contrarrestara ese campo externo entonces si acá yo tenía un campo externo ese campo externo se cancelaba con el campo que me generaba esta distribución de tal manera que la sumatoria de esos dos campos el externo y el interno viera a cero el campo total en el campo externo más el campo interno hacia que esto fuera cero entonces de esa manera el elemento conductor se convertía en una equipotencial y su campo interno se convertía en cero ¿listo? eso es lo que habíamos dicho ¿sí? no, si o sea yo entiendo eso de que se convierte en equipotencial entonces las líneas tienen que entrar perpendiculares pero ¿qué hace que eso en sí se convierta pues la línea de campo se o sea se reorganice para que quede en un ángulo de 90 grados? que esencialmente se debe cumplir esta condición esta condición de que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial básicamente ¿qué es lo que me quiere decir el gradiente? la operación gradiente me indica en cuál dirección se da el mayor cambio de la función que yo esté operando acá ¿sí? entonces lo que hace el campo eléctrico es reorganizarse de tal manera que apunte en la dirección del máximo cambio si todo esto se me convirtió en un elemento que tiene todo el mismo potencial entonces la máxima el máximo cambio se va a dar en las direcciones perpendiculares a ella ¿sí? sería algo como como si todo esto si todo esto está al mismo potencial básicamente ponte a pensar en esta posición por ejemplo este punto hacia adentro no voy a tener campo eléctrico entonces es una dirección que no me va a servir hacia allá estoy obteniendo la misma diferencia de potencial hacia allá estoy obteniendo la misma diferencia de potencial entonces ¿qué es lo que hace el campo eléctrico? ante el campo eléctrico lo que hace es precisamente ubicarse apuntando perpendicular hacia afuera porque es la dirección en donde hay el máximo el máximo cambio porque todas estas regiones de acá básicamente no tienen ningún tipo de cambio entonces vectorialmente es hacia allá que se da el máximo cambio no sé si eso de pronto explica un poquito mejor eso ah sí Juan ya 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 te entiendo entonces sí esencialmente lo que vamos a tener es precisamente que el campo eléctrico va a empezar entonces a reconfigurarse para apuntar justamente perpendicular a todas estas direcciones a toda esa región donde se me convirtió en una equipotencial y entonces por ejemplo una de las situaciones interesantes a partir de eso es que si tuviéramos un elemento que está hecho en material conductor una casa que está hecha en material conductor pongamos que esta es esa casa vamos a simplificar la casa y decir que es simplemente un material volumétrico y por acá yo estoy abriendo para mirar por dentro de la casa ¿cierto? simplemente una apertura imaginaria para ver qué es lo que pasó entonces si esto está hecho en material conductor y por acá llegar a una carga eléctrica esa carga eléctrica miren que me va a producir un campo eléctrico ¿cierto? que apunta en todas las direcciones pero que cuando para las líneas que vienen apuntando hacia la casa pues simplemente se van a deformar de tal manera que siempre lleguen perpendiculares no solo eso ¿cierto? siempre van a llegar aquí perpendicular no solo eso también vamos a tener la situación de que por ejemplo en el interior de esto aquí metido dentro de esta dentro de esa dentro de ese recipiente dentro de esta cavidad yo no voy a experimentar ningún campo eléctrico si yo estoy experimentando un campo eléctrico básicamente lo que voy a tener es que no me voy a dar cuenta de que por acá llegó una carga pueden haber llegado alrededor de esa de ese recipiente todas las cargas eléctricas que ustedes se puedan imaginar pero si si estoy dentro de ese conductor entonces no voy a notar que hay una presencia del campo eléctrico y eso es muy importante porque esto se conoce como el efecto de apantallamiento ese efecto de apantallamiento es una de las una de las que de los descubrimientos tecnológicos más importantes para poder manejar dispositivos y que no sean interferidos por elementos digamos por un elemento que esté en su exterior por ejemplo muchos dispositivos electrónicos vienen con recubrimientos metálicos o sea es decir recubrimientos de materiales conductores que apantallen el efecto precisamente de las cargas externas para no afectar los componentes internos otra de las características en las aplicaciones que ustedes tal vez hayan notado si ustedes se montan dentro de un ascensor ¿qué pasa con la recepción del teléfono celular? ¿alguien ha notado que ocurre? ¿cierto? se reduce bastante por acá Federico precisamente comentó es el efecto de jaula de Faraday sí señor esto se llama la jaula de Faraday yo uso las escaleras ah bueno Mateo me paga muy bien para que no pierda la señal entonces ese efecto de la jaula de Faraday es bastante empleado en muchos tipos de sistemas no solamente para proteger la electrónica sino que en muchos casos por ejemplo algunos algunos laboratorios de pronto desarrollan medidas electrónicas o medidas eléctricas delicadas necesitan tener ese tipo de protección y entonces lo que se hace es que se recubren las paredes con una cierta una cierta malla un cierto elemento conductor y ese elemento conductor además se conecta directamente a la tierra entonces de esa manera se garantiza que los campos eléctricos externos no van a afectar precisamente el interior si por ejemplo nosotros estuviéramos dentro de un material conductor digamos que estamos metidos en un material conductor hueco esta es una digamos una esfera y estamos ahí cierto y esa esfera por ejemplo yo le trajera una carga y la pusiera en el interior ¿qué hará esa carga en el interior? ¿será que si yo pongo una carga en el interior de un material conductor no afecta el material como un doctor como tal? si si de hecho me va a generar un campo eléctrico aquí en el interior de hecho ¿cuál es la respuesta del material conductor a esa a esa situación? en la superficie de la cavidad se se colocó una carga de menos cubo eso no sé si me ahora en la pantalla eso en la superficie interior se me ubica una carga menos q o sea la sumatoria de toda esa carga interna va a ser de la misma magnitud si el material originalmente era neutro es decir si antes de que yo pusiera esa carga ese material conductor no tenía ninguna carga particular sino que su carga neta era era cero entonces en el exterior me tiene que quedar ¿qué cantidad de carga? más q más q sí ahora la parte interesante es la siguiente ese efecto de apantallamiento ocurre en ambas direcciones aquí estamos diciendo una carga externa no me genera ninguna perturbación de campos al interior o sea no me genera un campo al interior resulta que cuando yo tengo una carga como esta carga más q dentro de dentro de este conductor considerando que todo esto es sólido la carga se va a distribuir en la superficie eso genera un campo para afuera yo creería que sí sí claro claro que sí genera un campo que es radial no un campo de una esfera es como si esto fuera una esfera cargada con carga más q ¿qué pasa? por ejemplo si yo cojo esa esfera cogemoslo por aquí cogemoslo por acá y digamos que ahora yo empiezo a jugar y empiezo a mover esa carga interna y la empiezo a mover dentro de la cavidad ¿qué pasa con las líneas de campo? en el interior ¿será que todavía debo tener la misma cantidad de carga uniformemente distribuida? ¿o será que por haber movido esta carguita hacia las cercanías de la pared hay una reorganización de cargas? ¿qué pasa se redistribuyen? si se redistribuyen entonces de hecho el campo eléctrico va a operar de esta manera en estas regiones va a estar mucho más denso siempre siendo ortogonal por acá en la región más alejada por acá vamos a tener más cargas por acá vamos a tener menos cargas pero la cantidad de carga total va a seguir siendo menos Q para contrarrestar ¿a quién? a más Q por acá es que el campo eléctrico puede ser algo como esto siempre que cuando él llegue perpendicular la única condición que debe cumplir ese campo eléctrico lo otro es que si yo por ejemplo tomo una superficie gaussiana si yo tomo una superficie gaussiana por aquí esa superficie gaussiana por la ley de Gauss me va a decir que el flujo eléctrico tiene que ser ¿cuánto? cero ¿por qué razón? porque la carga neta encerrada es cero tengo más Q por aquí y en toda esta pared así se haya movido sigo teniendo menos Q entonces la carga neta encerrada es cero entonces no hay un flujo eléctrico y por lo tanto dentro del conductor el campo eléctrico adentro de esta parte del material conductor el campo eléctrico seguirá siendo cero lo que es más interesante es que esta carga del exterior no se da por enterada esta carga que está en el exterior sigue estando distribuida de manera uniforme sobre la superficie no se va a mover y entonces es muy interesante porque resulta que ese efecto de apantallamiento ocurre en ambas direcciones como les decía ocurre tanto para cargas externas que no me afectan el interior y si yo tengo una generación de cargas internas el exterior se ve sin perturbación él sigue pensando que es una esfera cargada con carga más Q con la carga uniformemente distribuida sobre su superficie ¿listo? ¿qué pasa por ejemplo si yo me meto dentro de esa esfera y empiezo a generar cargas al llegar y me meto con no sé un gato y empiezo a frotarlo con una barra de PVC ¿ahí estoy produciendo cargas o no? sí y entonces pero en principio el gato y la barra no tenían carga neta ah entonces en principio así yo esté generando cargas de un signo por ejemplo por frotar el gato con la barra las cargas que está ganando el uno las está perdiendo el otro en efecto neto no estoy modificando tampoco la la carga ¿sí o no? yo creo que es un equilibrio lo que sale de un lugar va para otro exactamente lo que sale de un lugar va para otro y como estamos con los dos elementos dentro del mismo recipiente entonces no estamos modificando la cantidad de carga externa y por lo tanto tampoco estaremos modificando la cantidad de carga externa en esta situación aquí vamos a ver vamos a ver